hola viñaguitos que tal como estan? bienvenidos a un nuevo video en el formato de siempre las locuras de la chumi y la shiringa y el dia de hoy y amigos a que no saben porque estamos con estos mandiles no estamos por dos para modelar es que no habia mas presupuesto ni para comprar otro mandil igual que este pero fíjate 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 y que vamos a hacer el dia de hoy shiringa no vamos a hacer retos no vamos a hacer nada si no vamos a hacer otra cosa que vamos a hacer? hoy dia vamos a volvernos cocineras oh my god! que vamos a cocinar shiringa? una comida muy tradicional de aqui de las seis que creo que muchos de ustedes conocen es el pango de palometa y si y y y así que sin los preambulos acompáñenos en esta preparacion que vamos a hacer pero magicamente ñajitos va a aparecer el pescado palometa y el pechaco aqui asi que tres dos uno y listo y aqui estan ñajitos el pechaco ahi esta todo vamos a utilizar dos pechacos y las palometas ahi estan las palometas bien grandes asi como mis palometas y aqui tambien esta en la agüita que vamos a utilizar y la olla nevita en el pechaco vamos a cocinar aqui nomas en la candelita ahora si sin mas preambulos sin mas nada que decir vamos a comenzar la shiringa y tu vas a pelar y yo pelar que la shiringa mucho a pelar ahora tengo que pelar yo jajajaja y eso pelamos el plátamoñonitos asi como pelas en tu casa asi vas a pelarle para que quede bien rico tu pan por favor echarle agüita va a echarle agüita no se si con esto va a alcanzar a cuanto no creo va a falta cuanta es muy poquito eh y listo ay nevadas si vas a hacer risao como vas a pensar que vas a hacer y se va a salir crudo jajajaja jajaja listo nieiditos ya esta aqui ahora vamos a hacer este poner la candela la candela pita la candela está tremendo la gana es muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!